En dos tipos, ¿no? Una cefalea primaria y una cefalea secundaria. En cuanto a las cefaleas primarias, las que se presentan con mayor frecuencia, con un 69%, son las cefaleas tipo tensional. En segundo lugar, tenemos la cefalea punzante primaria, o también conocida como cefalea en picayelo, en un 33%. Seguida de eso, tenemos la migraña, en un 16%. Y con menor incidencia, ¿no? Tenemos a la cefalea de esfuerzo, con un 1%, a la cefalea en rocimo, con un 0,1%. En cuanto a las cefaleas secundarias, en cuanto a las cefaleas de causa secundaria, tenemos, por ejemplo, las causas por instrucciones sistémicas, en un 63%. Luego tenemos las lesiones causadas por una lesión craneal en un 4%, una cefalea inducida por drogas en un 3%, y las de menor frecuencia, ¿no? Causadas por un trastorno vascular, una hemorragia suprasmidea y un tumor cerebral. Como segundo punto clave, tenemos que tener en cuenta la etiología de la cefalea, la cual va a variar de acuerdo a la presentación, ¿no? Por ejemplo, en caso de niños y adolescentes entre 3 y 17 años, adultos, entre 18 y 65 años, y adultos mayores de 65 años. En caso de los adultos mayores de 65 años, por ejemplo, las cefaleas van a tener una etiología. La cefalea va a ser causada, por ejemplo, por un abuso de medicamentos, una cerebrocogénica, una arteritis craneal, puede ser causada por un hematoma sutural, un tumor cerebral, causadas por un glaucoma, una enfermedad de Pallet, y entre otras con menor incidencia, ¿no? Como suele en la tabla. Ahora, en caso de los adultos entre 18 y 65 años, las cefaleas más frecuentes son las de tipo tensional, la de migraña, la postraumática, una cefalea causada por un hematoma sutural, un tumor cerebral, una hipertensión entre el canal hidropática, y entre otras, ¿no? En caso de los niños y adolescentes, por ejemplo, pues se apreció por una cefalea tipo tensional, migraña, cefalea de esfuerzo, cefalea en racimo con menor incidencia, una cefalea postraumática, y entre otras, ¿no? Hola, 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 disculpa, que graben la clase, por favor, que alguien grabe la clase, no se olviden de grabar la clase, para que me vayan a ir del YouTube, para subir a la aula, por favor, ¿ya? Está bien, doctor. En la clase, por favor. Ok, muchas gracias. Continúa. Ya, siguiente, por favor. Ya, entonces, para tener en cuenta la cefalea, para poder evaluar, tenemos que tener una buena historia clínica, en la cual tenemos valorados dos puntos importantes, ¿no? La cual es la duración de la historia de la cefalea y las características de la cefalea. En la duración de la cefalea tenemos que tener en cuenta si esta es una nueva cefalea, o ya se vino presentando a otras, ¿no? En cuanto ya el paciente menciona que es una cefalea que ya persiste, tenemos que preguntarle si es que ha cambiado en el carácter, ha cambiado en la severidad o en la frecuencia. En la frecuencia se le debe evaluar, por ejemplo, o preguntar al paciente cuántos días de cefalea al mes se presenta o por semana. En cuanto a las características de la cefalea, tenemos que preguntar al paciente la localización o el inicio de la cefalea, el inicio, ¿no?, del lugar. El tipo de la cefalea, por ejemplo, puede ser una cefalea tipo pulsátil, estable, penetrante, ¿no? También preguntar al paciente es muy importante, preguntarle el momento en el cual se presenta la cefalea, incluyendo la duración, la severidad, si, por ejemplo, la cefalea es irradia o no, y las características sociales. Por ejemplo, puede estar asociado a náuseas, fotofobia, homofobia. El aura, por ejemplo, en las auras me refiero que estos son síntomas neurológicos, tales, por ejemplo, los pacientes pueden presentar o pueden decirnos, ¿no?, que antes de que presenten la cefalea sienten que hay una alteración a nivel visual, presentan debilidad, diplopía, torpeza, alteración del equilibrio. También puede estar asociado, por ejemplo, a fiebres, con una conciencia alterada. Entre los factores exacerbantes, por ejemplo, tenemos este momento de cuando el paciente realiza actividades físicas, cuando está una luz brillante, cuando hay ruidos. En los desencadenantes, por ejemplo, tenemos cambios en el patrón del sueño, a la hora de comer, a la hora del esfuerzo, el estrés. También se considera, por ejemplo, la menstruación y el alcohol. En las características prehabilitarias, por ejemplo, tenemos, los pacientes también nos mencionan que tienen este malestar en el cuello, se sienten cansados, postezos, hay un deterioro a nivel cognitivo, hay cambios de humor, poliuria y entre otros, ¿no? Y también es importante tener en cuenta los antecedentes familiares y el uso de drogas y medicamentos. Siguiente, por favor. Pasando al examen físico, tenemos que evaluar, por ejemplo, fiebre y otros signos de enfermedad sistémica. Por ejemplo, la sensibilidad de la arteria temporal. También tenemos que evaluar el estado de la conciencia, cómo viene el paciente, si hay presencia de las regidas del cuello, cómo están las facetas articulares a nivel de la columna cervical superior, si hay presencia de papiledemos, observan en la imagen, si hay una hemorragia subvial en la idea, movimientos oculares. También tenemos que evaluar la debilidad facial, si presenta debilidad o incoordinación a nivel de los miembros y hay alteración de la marcha. En el diagnóstico diferencial tenemos que tener dos puntos también importantes, diferencial entre cefaleas primarias y las cefaleas secundarias. Una más, por favor. Una más, ya. En cuanto al diagnóstico diferencial de cefaleas primarias, tenemos las tres más frecuentes, que es la cefalea tipo tensional, migraña y la cefalea en racimos. Por ejemplo, a nivel de, hablando del género o la frecuencia tanto en varón y mujer, la de tipo tensional es igual en ambos sexos. En caso de la migraña va a haber una prevalencia en el sexo femenino. En caso de la cefalea en racimo va a ser una prevalencia en el sexo masculino. En caso del dolor, la localización del tipo tensional va a ser bilateral. La migraña se va a presentar en las dos terceras partes, a nivel de la órbita o a nivel frontal en micranial. Bien, en caso de la cefalea en racimo se va a presentar a nivel de la órbita o en la cien, pero es unilateral. Entonces ya tenemos diferencias entre estos tres tipos. Ahora, en caso de la cefalea tipo tensional, su presentación o su tipo es tensional constante. En cambio, la migraña va a ser palpitante y la cefalea en racimo va a ser penetrante. En caso de la severidad, la cefalea tipo tensional va a ser moderada, la de migraña va a ser severa y la cefalea en racimo va a ser muy severa. En la duración también es muy importante porque acá podemos diferenciarlo. Por ejemplo, la cefalea tipo tensional esta es crónica y es generalmente diaria. En cambio, la migraña se va a presentar de horas a días y la cefalea en racimo va a ser entre 15 a 180 minutos y va a tener una predicción que se va a presentarse de la noche. La cefalea tipo tensional no va a estar asociada o no va a presentar auras, no va a estar asociada a náuseas, vómitos, fotofobia, fonofobia o características autonómicas homolaterales. En caso de la migraña, este sí va a presentar, por ejemplo, un tercio de los pacientes no va a presentar aura, va a estar a menudo asociada a náuseas, vómitos, fotofobia, fonofobia. En caso de la cefalea en racimos, es muy raro que presenten aura a los pacientes. Va a ser infrecuente que tenga esta asociada a náuseas y vómitos y es menos común que tenga fotofobia o fonofobia. En caso de la periodicidad, las cefaleas tipo tensional pueden ser estas episólicas o crónicas y se van a presentar diarias. En caso de la migraña, estas van a ser episólicas y pueden ser crónicas. Y las cefaleas racimos, su tiempo va a ser entre semanas a meses de 1 a 8 ataques al día. Siguiente, por favor. En caso de la cefalea secundaria, tenemos que diferenciar, por ejemplo, una cefalea causada por una meningitis, la cual presenta, por ejemplo, en la meningitis presenta fiebre, rígidas del cuello. En la arteritis temporal, esta se va a presentar en pacientes ancianos. Los pacientes van a describir que tienen una sensibilidad de igual del cuero cabelludo, van a presentar claudicación de la mandíbula, va a haber una elevación del BCG. También tenemos la hipertensión intercranial hidopática. Estas van a presentarse más en mujeres, mujeres obesas, y van a presentar papeles de armas, como se observan en la imagen, en el fondo, con el examen fondo ocular. Luego tenemos una hemorragia sub-génidea. Esta va a tener una característica que se va a presentar en un inicio súbito, va a ser una cefalea severa, un hígidas del cuello y una hemorragia sub-hialoidea. Luego tenemos la trombosis, la trombosis del seno venoso central, como se ve en la imagen derecha. Se observa una tomografía cerebral con contraste, donde se observa, por ejemplo, el signo de la delta vacía, a nivel de las flechitas. Luego también tenemos una cefalea secundaria a causa de una hemorragia sub-dural, a causa de un tumor cerebral. En este caso, en el tumor cerebral, estos pacientes van a presentar una cefalea temprana con un predominio matutino. Van a estar asociados, por ejemplo, con signos neurológicos, como cambios de personalidad y entre otros. También tenemos la malformación de Arnold Chiari, la cual estas son cefaleas ortoestáticas. Va a haber una disminución de la presión del líquido cefalorraquídeo. Este tipo de cefaleas van a mejorar al acostarse y van a esperar al momento de levantarse y al final del día. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, antes de la cefalea de tipo primario, tal como la cefalea tipo tensional o migraña, las cefaleas secundarias deben ser consideradas y descartadas con argumentos clínicos o con investigaciones apropiadas. Entonces, cuando nos sospechamos una cefalea de causa secundaria, tenemos que considerar y evaluar un hemograma completo. Tenemos que evaluar en caso de pacientes mayores de 50 años el PSG y una bioquímica sanguínea. Ahora, el uso de la tomografía y la asociación magnética depende del tipo de la cefalea y de cualquier característica asociada. Por ejemplo, en caso de una cefalea de inicio súbito asociado a la pérdida de conciencia, nos puede sugerir una hemorragia superacnérea o en caso de una apoplejía pituitaria. Entonces, es importante la investigación inicial sería utilizando la tomografía. Entonces, hablando del tratamiento, son tres puntos importantes. Uno, explicarle el problema al paciente. Dos, tenemos que identificar y evitar cualquier factor de acepitante lo cual provoca la cefalea. Y tres, es instituir el tratamiento específico para cada tipo de cefalea. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con lo que son las cefaleas, ahora le vamos a explicar sobre lo que es la cefalea tensional. Siguiente, por favor. La cefalea tensional o de tipo tensional y esta es la más frecuente de todas las cefaleas. Es una cefalea episodica o crónica también que tiene una etiología confusa. También esta tiene una sensación de pesadez en lo que es la cabeza o una presión en banda o en casco que no está bien definido pero siempre va a ser bilateral y también no impide a realizar las tareas cotidianas. También tiene una mejora con lo que está en relación con la relajación también cuando aumenta o aumenta con lo que es el estrés o la ansiedad. También es una presentación típica de lo que es un ataque de cefalea tensional que como ya les dije es pulsátil bilateral tiene una intensidad leve o moderada y no está asociada a otras características. Siguiente, por favor. Con respecto a lo que es la epidemiología pues como ya les dije es el motivo más frecuente de cefaleas sí es el tipo de cefalea primaria más prevalente en lo que es la población general. En la prevalencia pues esta tiene una cefalea episodica de tipo tensional en un 38% de prevalencia en un periodo de un año y la cefalea crónica de tipo tensional tiene un 2.2% de prevalencia en un periodo de un año. Con respecto a lo que es la edad se va a dar en cualquier edad tiene un inicio antes de lo que son los 10 años pero en un 15% y tiene una prevalencia máxima de 30 a 39 años de edad. Y con respecto a lo que es el género es ligeramente elevado en mujeres de 1.2 y en varón es de 1. Siguiente por favor. Con respecto a lo que es la cirugía pues su causa es desconocida y con la fisiopatología se ha postulado mecanismos multifactoriales como lo que es el sistema trigemino vascular en el cual va a integrar a las vías periféricas y centrales que van a ser responsables de lo que es la fisiopatología de las cefalías primarias esta va a estar compuesta por lo que es el complejo trigemino cervical que va a contener a las fibras sensitivas pequeñas no mielinizadas que van a ser de tipo C y estas van a provenir de lo que es el nervio trigemino por otro lado también vamos a tener las conexiones del tercer y cuarto orden que van a tener las fibras nerviosas parasimpáticas productoras de acetilcorina y del neuropéptido Y también va a ser compuesto por lo que es la dura madre y que va a estar rodeado por un plexo que va a contener las fibras nerviosas simpáticas productoras de noradrenalina de ATP y de lo que es el neuropéptido Y siguiente por favor ya con respecto a lo que es el estímulo doloroso de lo que es la cefalia pues este va a ingresar por el sistema por el sistema nervioso por el cual va a entrar las neuronas aferentes que van a estar localizadas en el ganglio trigeminal en el cual de allí los axotes se van a dirigir a las neuronas de segundo orden que van a estar localizadas en el núcleo de la raíz descendente del trigémino posteriormente la señal dolorosa va a tomar diferentes vías que van a dirigirse a lo que es la sustancia gris periocodactal también a lo que son los núcleos de rafes lo que es el lópus aurelios al núcleo salivatorio superior y en aquí estas estructuras van a ser responsables también de generar manifestaciones autonómicas que también van a acompañar lo que es una cefalia primarias entonces las proyecciones del núcleo van a llegar a lo que es el hipotálamo a la mitala y a la corteza límbica y el tálamo aquí va a cumplir un papel importante que va a ser la transmisión de lo que es la información no susceptiva ya que esta va a ser responsable de lo que es la sensibilización central también se va a sugerir como probables factores de lo que es el dolor miofascial con la liberación de los neuropéptidos como lo que es la sustancia P el neuropéptido y lo que es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina también con lo que es el péptido intestinal vasoactivo y los factores emocionales también van a aumentar lo que es la tensión muscular a través de lo que es el sistema límbico con una disminución simultánea de lo que es el tono antinos antinos disceptivo endógeno siguiente por favor ya también en lo que hay la fisiopatología vamos a tener a los factores predisponentes que van a causar lo que es la cefalia tensional vamos a tener primero los factores genéticos en el cual vamos a encontrar a los familiares de primer grado de los controles con cefalia crónica de lo que es tipo tensional y estos van a tener aproximadamente tres veces más de riesgo de cefalia crónica de tipo tensional que la población en general en sí también con lo que son las anormalidades físicas como lo que es la espondilosis cervical en el cual aquí van a ocurrir cambios degenerativos en lo que es la columna cervical y se van a relacionar a a la forma de lo que es la cefalia pero no hay una evidencia mayor sobre esta relación lo que es el esfuerzo ocular como lo que son los errores refractarios o lo que es el desequilibrio ocular van a pueden ser una fuente de tensión en aquí y eso tiene que ser corregido de inmediato también vamos a tener a los factores psicológicos como lo que es el estrés que va a estar asociada a lo que son las exacerbaciones de la cefalia en algunos pacientes y también puede se puede ayudar mediante lo que es el reajuste del estrés para no causar esta cefalia tensional también la alteración del sueño es un factor de perpetuación importante en aquellos pacientes que van a tener cefalia con lo que es que van a producir lo que es una contractura muscular intermitente y eso también puede llegar a ser crónica también vamos a tener a lo que es la ansiedad o la depresión que también van a estar relacionados con la cefalia crónica de tipo tensional siguiente por favor con respecto a lo que son las características clínicas como yo en un inicio les dije es una cefalia no pulsática bilateral de intensidad leve a moderada y no va a tener características asociadas el sitio de esta cefalia tensional es bilateral y difuso y mayormente no que es el vértice de la cabeza alrededor de la cabeza y también el cuello es de naturaleza no pulsátil es tensa es opresiva es fuerte o también va a tener una sensación de banda el inicio puede ocurrir en momentos que haya fatiga o estrés o ansiedad el momento va a ser episodico pero puede volverse constante causando dolores o bueno cefalia durante todo el día o cada día o puede ser por meses o años los factores exacerbantes y atenuantes pues la cefalia episodica se puede aliviar con lo que es la relajación o también con los analgésicos y los síntomas asociados se puede relacionar con lo que es la náusea la sensibilidad a la luz o lo que es el sonido o también a lo que es la sensibilidad del movimiento siguiente por favor con respecto a lo que es la clasificación de la cefalia tensional pues van a ser tres la episodica infrecuente que va a tener una frecuencia de menos de 12 días al año y sus características van a ser un mínimo de 10 episodios de cefalia que van a durar entre 30 minutos y 7 días y tienen al menos dos de estas características lo que es el episodio la episodica frecuente con una frecuencia mayor de 12 días al año va a tener su característica es una cualidad opresiva que es no pulsátil tiene una intensidad leve moderada y de localización bilateral con lo que es la cefalia tensional de tipo crónica es mayor de 180 días al año sus características no agrava con lo que es el esfuerzo físico no se va a asociar con lo que sean náuseas vómitos o fotofobia o fonofobia siguiente en cuanto al diagnóstico el diagnóstico se basa de la cefalia tensional se va a basar más en la impresión clínica no existen pruebas de diagnóstico específicas para la cefalia tensional el diagnóstico de esta cefalia tensional se hace cuando la descripción del paciente es consistente con las características típicas de la cefalia tensional es decir que cumplen los criterios de diagnóstico y exámenes generales y neurológicos son normales pero con posibles excepciones de aumento de la sensibilidad de los tejidos miofaciales pericraniales y la presencia de puntos de gatillo que son compatibles con el diagnóstico de cefalia tensional siguiente en cuanto a los criterios diagnósticos de cefalia tensional episodica esta se va a caracterizar por episodios de dolor de cabeza típicamente bilaterales de calidad opresiva o tensora y de intensidad leve que van a durar de minutos a días el dolor no va a empeorar con la actividad física de rutina y no se asocia con náuseas pero puede haber fotofobia o fonofobia y puede haber un aumento de la sensibilidad pericranial a la palpación humana en estos los criterios hay criterios A, B, C D y E el criterio A al menos 10 episodios de cefalia que cumplen con los criterios B a D y tenemos las subformas episodicas tanto infrecuentes y frecuentes de la cefalia tensional esta cefalia tensional episodica infrecuente se va a carecer por una cefalia que se presenta menor a un día al mes en un periodo de menor a 12 días al año y la cefalia tensional episodica frecuente es una cefalia que ocurre de 1 a 14 días por mes en promedio durante mayor a 3 meses mayor o igual a 12 y menor a 180 días por año el otro criterio es el dolor de cabeza que dura entre 30 y 7 días el criterio C al menos dos de las siguientes cuatro características como una de ubicación bilateral calidad de presionar o apretar es no punzante de intensidad leve o moderada no se agrada por la actividad física de rutina como caminar o subir escaleras el criterio D ambos de los siguientes como sináuseas ni vómitos no fotofobia no fonofobia y el criterio E que no se explica mejor por los criterios de la clasificación internacional de los trastornos de dolor de cabeza 3 siguiente los criterios diagnósticos de cefalia tensional crónica esta se va a caracterizar por ser un trastorno que evoluciona de una cefalia tensional episodica frecuente con episodios diarios o frecuentes de cefalia típicamente bilateral de calidad opresiva o tensora y de intensidad leve a moderada que va a durar de horas a días o incesante el dolor no empuera con la actividad física de rutina pero puede estar asociado con noces leves fotofobia o fonofobia entre los criterios de diagnóstico el criterio A se caracteriza por un dolor de cabeza que ocurre mayor o igual a 15 días por mes en promedio durante más de 3 meses es decir mayor o igual a 180 días por año y que cumple con los criterios B a D el criterio B duración de horas a días o es incesante el criterio C al menos dos de las siguientes características como es ubicación bilateral calidad de presión o apretante es no punzante intensidad leve a moderada no se agrava con la actividad física de rutina como caminar o subir escaleras ambos de los siguientes criterios como son no más de una fotofobia fonofobia náuseas leves ni náuseas ni vómitos moderados e intensos en cuanto a las pruebas de diagnóstico la neuroimagen es necesaria en la mayoría de los pacientes con cefaleas primarias incluidos aquellos con cefalea tensional que tienen un patrón de cefalea estable durante más de 6 meses y un examen neurológico normal sin embargo se deben considerar imágenes cerebrales en pacientes con dolor de cabeza no agudo que presenten cualquiera de las siguientes afecciones como es un hallazgo anormal inexplicable en el examen neurológico características de dolor de cabeza atípicas o dolores de cabeza que no cumplen con la definición estricta de un trastorno de dolor de cabeza primario en cuanto a los pacientes con cefalea repentina en trueno también necesitan neuroimagenes para excluir afecciones graves como un hemorragia sufragnodea disesión de la arteria cervical trombosis venosa cerebral entre otros tenemos que saber que la resonancia magnética cerebral con o sin contraste es la prueba de lesión para la mayoría de los pacientes y cuando se justifica la situación de las imágenes neurológicas sin embargo tenemos que saber que la tomografía cerebral de cabeza es más rápida para evaluar a las personas con sospecha de una hemorragia intracranial aguda en cuanto al diagnóstico diferencial tenemos el dolor de cabeza episodico de tipo tensional el dolor de cabeza crónico de tipo tensional las cefaleas secundarias el dolor de cabeza por un tumor en el cerebro cefaleas por abuso de medicación dolor de cabeza de origen cervical y una presión intracranial aumentada en cuanto a las indicaciones y el enfoque de tratamiento la terapia preventiva de la cefalea tensional va desde fármacos hasta terapias no farmacológicas y intervenciones conductuales y cognitivas los objetivos de la terapia preventiva en la cefalea tensional se van a extrapolar razonablemente a los diseñados para la migaña estos incluyen como es reducir la frecuencia la gravedad la duración de los ataques mejorar la capacidad de respuesta al tratamiento de los ataques agudos mejorar la función y reducir la discapacidad en cuanto al tratamiento profiláctico de la cefalea está indicado si las cefaleas son frecuentes duraderas o van a representar una cantidad significativa de una discapacidad total y con respecto a la cefalea tensional tanto del subtipo episodico frecuente que es de 1 a 14 días de cefalea al mes y el subtipo crónico mayor igual a 15 días de cefalea al mes estas van a justificar la prevención ya que estas pueden estar asociadas con una discapacidad significativa especialmente cuando se acompañan de migraña depresión o ansiedad siguiente por lo tanto el tratamiento preventivo va a ser apropiado para la mayoría de los pacientes con una cefalea tensional crónica pero se debe individualizarse para los pacientes con una cefalea tensional episodica que tienen 10 a más dolor de cabeza por mes en tanto la cefalea tensional frecuente puede ser difícil de tratar pero generalmente se puede obtener un resultado aceptable mediante una combinación de tratamientos ya sea farmacológicos y no farmacológicos se dice que muchos pacientes con cefalea tensional que tienen hasta 10 días de dolor de cabeza por mes pueden encontrar los dolores de cabeza con terapias agudas como el acetano aminofén y medicamentos antiinflamatorios no esteroideos y la terapia preventiva también puede estar indicada cuando la terapia aguda falla o es inapropiada debido a una respuesta inadecuada eventos adversos uso excesivo o contraindicaciones siguiente en cuanto a las terapias farmacológicas los antidepressivos tricíclicos como la mitristilina y otros como la mitazapina y la benlazafina son utilizados en cuanto a los anticonvulsivos el topiramato y la gabapentina y el relajante muscular como la tisadnidina también se utilizan los inhibidores efectivos de captación de la serotonina no son efectivos para la profilasis de una cefalea tensional en cuanto a los antidepressivos tricíclicos tenemos a la mitristilina se dice que estos antidepressivos tricíclicos son beneficiosos para la cefalea tensional ya que estos son inhibidores de la recaptación de la serotonina y la noradrenalina y estas interacciones de los neurotransmisores esta mitristilina también lo que va a hacer es reducir la sensibilidad de los músculos periclaneales lo que va a producir una antidepressión periférica e inhibición de la sensibilidad central por lo que se sugiere el uso de la mitristilina para pacientes con cefalea tensional episodica frecuente o una cefalea tensional crónica la dosificación y duración de la terapia es dosis de 10 a 12 miligramos por la noche y se aumenta la dosis a pasos de 10 a 12 miligramos cada 2 o 3 semanas según la tolerancia y la necesidad para dormir hasta que mejore el dolor de cabeza o hasta una dosis máxima de 100 a 125 miligramos por noche es común que muchos médicos utilicen la administración de esta mitristilina en 25 miligramos cada noche y aumenta la dosis en incrementos de 25 miligramos cada semana pero esto ha notado un aumento de efectos secundarios y una menor adherencia los otros que se pueden usar son la nortristilina y la protristilina que pueden considerarse como tricíclicos alternativos si la mitristilina se tolera mal los otros antidepresivos como la miltacipina la benlafaxina pueden ser eficaces para el tratamiento de una cefalea tradicional crónica en pacientes sin depresión siguiente en los anticonvulsivos la evidencia limitada sugiere que el topiramato y la gabapentina pueden ser beneficiosos para los pacientes con cefalea tensional crónica pero se necesitan más pruebas de ensayos clínicos aleatorios para aclarar si la gabapentina y el topiramato tienen un papel en la prevención de la cefalea tensional en cuanto a la tisadinida existen datos limitados y contradictorios con respecto a la eficacia de este fármaco y se usa como un relajante muscular y un agente antiespástico para la profilaxis de la cefalea tensional también se pueden usar inyecciones de puntos de gatillo estos puntos de gatillo requieren más investigación más más requieren más investigación pero los datos limitados de pequeños ensayos que se han realizado sugieren que el hidrocaída en inyecciones puede reducir el dolor de cabeza frecuente en cuanto a las inyecciones de toxina botulínica el uso de las inyecciones con toxina botulínica para el tratamiento preventivo de cefalea tensional tienen un beneficio incierto en cuanto a las terapias de comportamiento el objetivo de tratamiento en cuanto a las terapias de comportamiento el objetivo de los tratamientos conductuales va a ser prevenir los dolores de cabeza identificando y desactivando los desencadenantes del dolor de cabeza que son particularmente importantes en la cefalea tensional y se va a utilizar la autorregulación para modular los procesos fisiológicos involuntarios y subconscientes en cuanto a los tratamientos conductuales para el dolor de cabeza incluyen los siguientes métodos como la regulación del sueño el ejercicio la terapia conductiva conductual la relajación la bioretroalimentación y la combinación de todas estas en cuanto a los tratamientos conductuales pueden ser especialmente adecuados para pacientes con las siguientes aficiones aquellos que prefieren un tratamiento no farmacológico aquellos que tienen una respuesta insuficiente o poca tolerancia al tratamiento farmacológico mujeres embarazadas o que planeen quedar embarazadas o que estén amamantando aquellos con antecedentes de uso excesivo analgésicos o medicamentos agudos aquellos que tienen un estrés significativo o habilidades deficientes para afrontar el estrés lo importante es la identificación de los factores desencadenantes o agravantes del dolor de cabeza estos son importantes para el éxito de la terapia del dolor de cabeza los estudios epidemiológicos sugieren que el estrés y la tensión mental son los factores desencadenantes identificados con mayor frecuencia para la cefalea tensional siguiente en cuanto a las otras terapias no farmacológicas se van a tener como son la acupuntura el hielo el calor terapias con calor hielo terapias manuales incluida la manipulación osteopática y el masaje además del reposo ya continuando yo les voy a hablar acerca de lo que es la migraña siguiente por favor ya como definición de la migraña sabemos que va a ser un trastorno neurológico que se va a manifestar con episodios discretos de cefalea y que va a estar asociado a características de la sensibilidad neurológica sensorial es la forma como lo vamos a ver la forma más común de cefalea primaria y es mucho más incapacitante que la cefalea tensional la migraña se podría definir también como un trastorno episodico en la cual la característica principal va a ser el dolor de cabeza generalmente este dolor de cabeza va a estar asociado a algunos síntomas como son náuseas la sensibilidad a la luz al sonido etc en cuanto a la etiología es desconocida siguiente por favor en la epidemiología tenemos que el 10 al 15% de la población en general padece de migraña la edad generalmente en el 90% de los pacientes es antes de los 50 años mientras que en el 25% se va a dar en la niñez o en la adolescencia la incidencia máxima en cuanto a edad vamos a ver que en los varones es de 10 a 12 años el inicio y el 14 y de los 14 a 16 años en mujeres la prevalencia máxima ya también va a ser 50 años en varones y 35 años en mujeres en cuanto al género es más frecuente en mujeres en la edad adulta sobre todo en una relación de 2 a 3 a 1 y en los niños la relación es igual siguiente tenemos 3 subtipos principales en la migraña con aura la migraña sin aura y la migraña en mipléjica familiar la migraña con aura generalmente es el resultado de factores en gran parte genéticos pero también van a influir factores ambientales en la migraña sin aura ya también está influyen tanto factores genéticos que estos van a estar relacionados con los canales iónicos que va a provocar despolarización de algunas estructuras y también factores ambientales como algunos desencadenantes que vamos a ver más adelante como el estrés la diferencia en esta se podría decir que los familiares en la migraña sin aura los familiares de primer grado que presentan migraña tienen un aumento de 2 2 veces el riesgo de padecer este tipo de migraña en comparación con la población general y a diferencia de la migraña con aura este tiene un aumento de 4 veces el riesgo de padecer la migraña hemipléjica familiar este es un subtipo autosómico dominante raro de migraña con aura los genes de la migraña hemipléjica familiar generalmente se han visto involucrados 3 que es el CACNA1A el AT1A2 y el SSN1A principalmente el gen el CACNA1A es el que se ha visto que ha sido involucrado en este subtipo de migraña ya que va a codificar el gen de un canal que es dependiente de un canal de calcio que es dependiente de voltaje y como lo vamos a ver más adelante en la fisiopatología estos canales van a estar involucrados de una manera muy cercana siguiente por favor ya en cuanto a lo que es la fisiopatología el efecto de la migraña o el dolor de cabeza que se va a producir en la migraña va a ser desencadenado por la combinación tanto de factores ambientales genéticos y bioquímicos como les he mencionado que se van a producir a nivel tanto del cerebro y del hipotálamo tiene una implicancia también hipotalámica ya que van a haber algunos síntomas premonitorios como son la euforia el bostezo y antojo por alimentos dulces entre otros que lo vamos a mencionar más adelante estos que generalmente se van a presentar en más o menos en los tres en las tres cuartas partes de los pacientes que padecen de migraña y bueno por eso se ha visto la implicancia hipotalámica en cuanto a lo que son la fisiopatología en sí tenemos que primero recordar las estructuras en el cerebro que van a ser sensibles al dolor dentro de estas tenemos a lo que es la dura madre los grandes vasos los senos venosos los diferentes nervios como el vago el glosofaringeo la rama autónica del nervio trigémino y las raíces cervicales superiores según los C2 que va a causar en algunos pacientes el dolor el dolor cervical ya bueno dicho esto se cree que en sí la migraña es causada o que el generador principal de la migraña se encuentra en el tronco encefálico específicamente hablando en lo que son los núcleos dorsal del rafe y los y el lucuceruleo de estas dos estructuras se va a producir una activación esta activación a su vez va a activar en lo que es el sistema trigémino vascular el sistema trigémino vascular es un sistema que está formado por estructuras que por estructuras craneales que son sensibles al dolor y dentro de las estructuras que componen este sistema trigémino vascular se encuentra la dura madre los grandes vasos el sistema o el complejo trigémino cervical que va a incluir las raíces cervicales superiores C1 o C2 también conexiones neuronales de tercer y cuarto orden ahora una vez activado este sistema trigémino vascular también lo que va a hacer es activar las terminaciones de nervios que van a que van a estar cercanas a esa estructura y también los vasos que están cercanos se van a empezar a dilatar y no solamente la dilatación de los vasos intracraniales sino también van a estos vasos van a liberar compuestos sustanciales muy importante como es el péptido en relación con el gen de la calcitonina muy importante el CGRP la neurocinina A y el glutamato estas sustancias van a producir una inflamación en las terminaciones nerviosas y van a inducir una inflamación neurogénica ambos fenómenos vasculares tanto la dilatación como la inflamación van a ser los responsables del dolor migrañoso y bueno para que en sí se dé esta crisis debe haber un estado de hiperexcitación este estado de hiperexcitación bueno se dice que corresponde a lo que es hay un fenómeno que se produce para que se produzca esta excitación esta excitabilidad es el fenómeno conocido como el de depresión de propagación cortical este fenómeno es una básicamente es una onda autopropagada de despolarización que se da tanto a nivel neuronal y glial que se propaga en todo lo que es la corteza cerebral y ya yendo a lo que son los desencadenantes tenemos que hay muchos como están mencionados dentro de ellos tenemos a lo que es el estrés la tensión emocional la relajación después del estrés también puede generar el miraña patrones alterados en el sueño también cambios hormonales por ejemplo en la menstruación al momento de la caída de los niveles del estradiol también el uso de anticonceptivos que contienen altasosis de estrógeno que producen alteraciones hormonales también estímulos sensoriales muy fuertes como la luz brillante intermitente los ruidos muy fuertes los olores la compresión de algunos nervios por ejemplo en la migraña en la migraña por las gafas del nadador también en los casos de trauma craneal por ejemplo este trauma craneal generalmente sucede en pacientes que al jugar fútbol cabecean el balón y se produce lo que es la migraña del jugador de fútbol conocido algunas idiosincrasias alergias alimentos como el alcohol o algunas aminas dietéticas específicas como el queso en algunas personas que puede desencadenar también el hecho de dejar de comer los cambios meteorológicos los nitratos y el abuso de medicación siguiente por favor ya bueno dentro de lo que son las características clínicas en la migraña van a haber básicamente cuatro fases la fase premonitora la fase ahora la fase de cefalea que vendría a ser la fase 3 y la fase 4 la postgrónica empezando con la fase primero la fase premonitora esta se va a presentar en el 75% de los pacientes y este va a tener un inicio gradual va a tener una evolución hasta las 72 horas y consiste básicamente en síntomas afectivos o vegetativos que van a aparecer que pueden aparecer desde las 24 a 48 horas y antes del inicio del dolor de cabeza dentro de la fase 1 las manifestaciones que se pueden hallar son el cansancio el malestar en el cuello los bostezos mareos percepción disminuida irritabilidad retraimiento las ansias por alimentos particularmente dulces también polioria euforia y dificultades similares en la fase 2 vendría a ser la fase de Laura generalmente en esta fase abarca lo que es el 25% de todos los pacientes migrañosos no se presentan todos dura generalmente de 5 minutos a una hora y en esta se pueden presentar tanto síntomas positivos como síntomas negativos dentro de los síntomas positivos tenemos principalmente los síntomas visuales a los síntomas auditivos somatosensoriales o motores mientras que los síntomas negativos podrían ser referidos a lo que es la ausencia o la pérdida de la función como pérdida de la visión la pérdida de la audición disminución de la sensibilidad o incapacidad para mover una parte del cuerpo los más importantes los síntomas dentro de los síntomas visuales destacan lo que es la cefalea la visión borrosa los destellos de luz autopsia las líneas relucientes en zigzag como se ve la imagen también alteraciones de la visión deteriorada puede haber ceguera estocomos y centellante en una parte del campo visual o en ambos también hay síntomas somatosensoriales como son hormigueos pinchazones piquetes que el paciente siente también entumecimiento de la cara brazos manos y piernas también se puede presentar lo que es la disfasia que es la dificultad para el entendimiento y de la expresión verbal como les mencioné el inicio es gradual generalmente aumentan durante los primeros minutos los primeros 5 a 10 minutos y desaparece máximo en una hora siguiente por favor en la fase 3 tenemos a la fase de la cefalea está presente generalmente en la mayoría pero no en todos porque existe lo que es la hora sin cefalea en cuanto al lugar de la cefalea generalmente los casi los dos tercios de los pacientes tienen una cefalea unilateral mientras que los mientras que el tercio de los pacientes es bilateral el carácter del dolor en la cefalea de la migraña es palpitante pulsátil y esta característica de ser pulsátil va a aumentar en cuanto a la intensidad del dolor en cuanto a la intensidad se da de una intensidad desde moderada a severa la duración del dolor generalmente de forma general es de 4 a 72 horas sin embargo en niños se ha documentado que puede durar de 2 a 6 horas y en adultos tiene un tiempo de duración más largo y es de 6 a 24 horas en la fase de la cefalea pueden haber algunos síntomas concomitantes a ellos como son las sensibilidades en el cuero cabelludo que afecta generalmente a los 3 cuartos de pacientes puede haber náuseas en un 90% vómitos en un 10% también fotofobia fonofobia diarreno 10% démonos cuenta que la fotofobia y la fonofobia están presentes casi en la totalidad 75% en la fase 4 correspondiente a lo que es la fase postrómica a menudo los pacientes en esta fase se van a sentir agotados cansados sin embargo algunos tienen la sensación de euforia o sensación de alivio también se han documentado dolores musculares y se caracteriza en sí la cefalea por la periodicidad y recurrencia siguiente por favor tenemos también lo que son las formas especiales de la de la presentación de la migraña esto va a ocurrir en menos del 1% de las personas que tienen migraña en primer lugar tenemos a la migraña retiniana esta es una afección poco común se va a caracterizar básicamente por ataques repetidos de estocomos monooculares o ceguera que van a durar menos de una hora y que van a estar asociados con dolor de cabeza asociados al mismo tiempo del estocoma monocular sobre dolor de cabeza o también el dolor de cabeza puede ir consecuentemente al estocoma monocular también tenemos lo que es la migraña en la niña generalmente en el niño la presentación típica en el niño va a ser la palidez el niño va a estar débil quejándose de dolor abdominal mal localizado y que puede ser confundido con una con una colesistitis también porque puede haber fiebre hasta 38.5 grados centígrados y puede confundir por ahí el demóstico ahora en lo que es la migraña mipléjica esta se va a caracterizar por una eniparecia que va a preceder o va a ocurrir al momento que ocurre la cefalia van a haber antecedentes familiares de migraña mipléjica a menudo van a estar presentes otro es la migraña vertebro vacilar o la vacilar esta también es llamada como la migraña con aura del tronco encefálico esta se va a caracterizar por signos y síntomas que van a referir que van a ser referidos a consecuencia de la afección del tallo cerebral del tallo cerebral cerebral la migraña con aura del tronco encefálico se va a dar generalmente entre los 7 a 20 años de edad esta va a consistir en combinaciones de vértigo 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 disartre atinitus diplopía ataxia disminución en el nivel de conciencia e hipocusia hay otro importante que es el infarto migrañoso este va a consistir en síntomas neurológicos dos pocales permanentes que persisten más de las 24 horas después del cese de la cefalia migrañosa en lo que es las imágenes tanto en la tomografía como en la resonancia se van a mostrar características compatibles con un infarto cerebral la causa principal del infarto migrañoso se va a dar por la tromposis arterial que va a ser provocada ya sea por un espasmo o por un estado procoagulante ahora por último tenemos la migraña oftalmopléjica esta actualmente no se considera como una forma de migraña sino como una neuropatía craneal oftálmica y se caracteriza porque va a haber la presencia de la parálisis del tercer nervio y esta se va a resolver pero puede persistir después de episodios recurrentes la causa principal de esta neuropatía craneal probablemente se dice que es una isquemia transitoria del nervio craneal siguiente por favor por favor Gracias. 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 Continuando con las exposiciones, vamos a hablar acerca de la cefalea en cláuster o la de racimos o la también llamada cefalea de orto, cefalea histamínica o incluso una cefalea suicida. Es una cefalea de tipo idiopática. Las cefalalgias va a estar dentro de este grupo de cefalalgias autonómicas del trigémino porque va a tener características típicas que son que la unilateralidad que es intenso y que van a tener también síntomas autonómicos típicos. En cuanto a su fisiopatología, es necesario que, como ya les he mencionado, les clasifiquemos dentro de estas TAC, la fisiopatología de los dolores de cabeza neurovasculares primarios y en enfoque terapéutico racional para tratar o prevenir este tipo de cefalalgias. También vamos a ver que esta va a ser de tipo crónica o también puede remitir durante meses o años. En cuanto a la epidemiología, va a afectar, este es muy poco frecuente, afecta a uno de cada mil personas, tiene una prevalencia en la vida de 0,3 por cada mil personas. Se dice que es más frecuente en varones de 7 a 1 y suele aparecer por primera vez en la adolescencia y la juventud de forma repentina. Es poco probable que se pueda ver en la niñez o en la vejez. En cuanto a las causas, hay que tener en claro que esta no se va a asociar a antecedentes familiares, pero sí se va a relacionar con la liberación, por ejemplo, súbita de histamina o de serotonina, el tabaco, el consumo excesivo del alcohol, el estrés, el resplandor o brillo intenso de la luz. En cuanto a su fisiopatología, hay que tener en cuenta que no hay una teoría exacta, pero se puede explicar a partir de sus características, como son los síntomas autonómicos que va a presentar, la periodicidad o el fenómeno circadiano, que van a tener que ver con esta activación, por ejemplo, trigemino vascular, la activación parasimpática o también con la dilatación de la arteria carotida, ¿no?, interna. Entonces, cuando hablamos de una activación hipotalámica con activación secundaria del reflejo autonómico del trigemino, que probablemente a través de una vida hipotalámica del trigemino, este viene a ser una de las teorías que se puede mencionar, ¿no?, aquí tenemos que tener en cuenta que la inervación del cráneo que produce dolor, este se va a proyectar a través de ramas del trigemino y de la cervical superior hacia el complejo trigemino cervical, ¿no?, que va a estar en el tracto cervical caudal y en la médula espinal cervical superior, va a tener que ver entonces con lo que vendría a ser el núcleo caudal del trigemino. En este punto hay que ver que hay una correlación periférica directa en lo que va a ser el nervio del trigemino y también que va a ser a partir de la activación de receptores, los disceptivos periféricos extracerebrales, como podemos ver aquí. Entonces, estos impulsos viajan a partir del trigemino, tienen este punto de partida aquí en el tronco, en la parte caudal, con el núcleo caudal del trigemino, y este va a tener que ir hacia centros superiores, ¿no?, por vías nociceptivas hacia lo que vendría a ser el hipotálamo. Por esa parte, se podría vincular lo que vendría a ser el dolor en este tipo de cefalia con la intervención del hipotálamo, ¿no? Luego vamos a ver también que la otra teoría es la inflamación neurogénica de las paredes del seno cavernoso, que olitera el flujo de salida venoso y, por tanto, daña las fibras simpáticas transversales de la arteria caudal interna intraclaneal y de sus ramas, ¿no? Cuando hablamos del seno cavernoso, tenemos que tener en cuenta que es el único punto donde se van a juntar tanto lo que vendría a ser el sistema trigeminal, el simpático y el parasimpático, ¿no?, que también nos van a explicar los síntomas, pero más que todo por anatomía. El otro punto es la activación parasimpática, esta activación parasimpática que va a ocurrir cuando, al tener este sistema activado, que se va a dar por fibras que se originan en las neuronas de primer orden, en el tallo cerebral, específicamente en el núcleo cervical superior, que es este, en el núcleo salival superior, y se van a relacionar íntimamente con el núcleo caudal del trigémino, con este. Y estas fibras van a viajar por el séptimo par craneal facial, van a ser sinapsis con el ganglio esfenopalatino, con este, y van a ir hacia las fibras, estas fibras van a ir hacia lo que vendrían a ser las mucosas lagrimales y nasales, y es así que vamos a tener también los signos característicos, ¿no?, que hay lagrimeo, hay rinorrea o una congestión nasal. Entonces, en la clínica, el dolor va a ser orbitario, supraorbitario, y también es temporal, de tipo severo. Entonces, es extremadamente intenso y repetitivo, es unilateral, aparece bruscamente sobre una misma hora, y la mayoría de veces en la misma zona de la cabeza o del ojo. Y también puede este cambiar a otro lado durante un ataque de racimo diferente. A esto se le llama el desplazamiento lateral. Este también nos puede despertar del sueño. También vamos a ver que este se va a presentar, se presenta en episodios de entre 15 minutos a 3 horas, y pueden repetirse hasta 10 veces al día. Es normal que aparezca durante el sueño o al poco rato de quedarnos dormidos o al despertar. Entonces, los síntomas autonómicos que ya se habían mencionado son la tosis, la miosis, y esto se va a ver en un 3% de los pacientes, son parte del síndrome de Horner. Esta parálisis simpática persiste indefinidamente y se van a intensificar durante los ataques. También va a haber el agrimeo, la inyección conjuntiva, la rinorrea, congestión nasal. Se producen solo durante el ataque de dolor y son ipsilateral al dolor. También puede haber sudoración y el flujo sanguíneo cutáneo puede estar aumentado del lado doloroso, particularmente en áreas de déficit simpático. En cuanto a la periodicidad circadiana, tenemos que ver que hay dos tipos de formas en lo que vendría a ser la cefalia en racimo. Es una forma episodica y la otra crónica. Como ya se había mencionado, estos ataques pueden durar de 15 a 3 horas. Un periodo o un episodio de racimo va a durar de 6 a 12 semanas y las remisiones pueden durar hasta 12 meses o más. Entonces, en la forma episodica, los ataques, los periodos de ataques, ocurren diariamente durante algunas semanas y seguidas de un periodo de remisión. Este episodio puede ser de 1 a 8 ataques por día y los episodios pueden durar de 7 a 12 semanas, los episodios de remisión. En la forma crónica, los ataques ocurren sin periodos significativos de remisión. Se va a diagnosticar después de un periodo de ataques sin remisión o si la remisión ha durado menor de 3 meses. Entonces, puede surgir este de nuevo a lo que se va a llamar cefalia en racimo crónica primaria o puede evolucionar del tipo episodico que se llama cefalia en racimo crónica secundaria. Bueno, continuando con la exposición, lo vamos a hablar de lo que vendría a ser el diagnóstico diferencial. Este va del diagnóstico diferencial de la cefalia en racimo implica una serie de síndromes que se manifiestan con ataques breves, pero poco frecuentes, estrictamente unilateral. Como se ha visto en la descripción, la cefalia en racimo es estrictamente unilateral. Entre estas vamos a tener lo que vendría a ser la hemicrania paroxística, ataques de cefalia neuralgiforme unilateral de corta duración, que esta se va a dividir en dos tipos. Una que va a ser, se suma a esto lo que vendría a ser lagrimeo o conjuntivitis y la otra que se va a acompañar de síntomas autónomos. También tenemos lo que vendría a ser la neuralgia del trigémino de cefalia punzante primaria y lo que vendría a ser el dolor de cabeza asociada con una lesión intracarneal subyacente. Este, para el diagnóstico, se necesita pruebas de imágenes, ya que puede ser secundaria o una lesión, un aneurisma. Para tener en cuenta que dentro de la hemicrania paroxística, esta es más frecuente en mujeres, a diferencia de lo que vendría a ser en la cefalia en racimo, que es en varones. Estas son más frecuentes, tienen corto tiempo de duración, a diferencia de lo que vendría a ser la cefalia en racimos. Dentro de lo que vendría a ser la hemicrania paroxística y los ataques de cefalia neuralgiforme, más lo que vendría a ser la neuralgia del trigémino, estas forman parte de un grupo de las cefaleas idiopáticas, las cuales son las cefalgias autonómicas del trigémino, conocidas como TAC. Estas se van a dar más que todo por una activación de las vías no susceptivas trigéminovasculares y la activación autonómica craneal refleja. Van a compartir junto con la cefalia en racimo algunos síntomas como son lagrimeo, rinorrea, conjuntivitis, ojos rojos. Tener en cuenta que la cefalia en racimo, la hemicrania paroxística y los ataques de la cefalia neuralgiforme unilateral de corta duración, también comparten lo que vendría a ser dolor de cabeza generalmente lateralizado y síntomas autonómicos para simpáticos craneales que acompañan a estos. Estos van a variar de acuerdo a si se presentan grave o leve en cada uno de ellos. Por ejemplo, en hemicrania paroxística, lo que vendría a ser los síntomas autónomos son más leves a comparación de lo que vendría a ser la cefalia en racimos, donde los síntomas autonómicos son más prominentes y se manifiestan en los pacientes. Siguiente. Dentro de, para resaltar, tenemos acá un cuadro donde nos muestra las principales enfermedades que tienen como diagnóstico diferencial a lo que vendría a ser la cefalia en racimos o también conocida como terrible dolor de cabeza. Dentro de lo que vendría a ser la hemicrania paroxística, lo que vendría a ser la SUT, que vendrían a ser los ataques de cefalia neuralgiforme unilateral de corta duración con inyección conjuntiva y lagrimeo y también tenemos el ZUNA, que es el otro tipo, que es ataques de cefalia neuralgiforme unilateral de corta duración, pero estos son con síntomas autonómicos craneales. Y también tenemos lo que vendría a ser una hemicrania continua. El predominio en lo que vendría a ser en la cefalia de racismo es hombres, como ya se mencionó, en la hemicrania paroxística, pero en relación de uno a uno, tanto en varones como mujeres, pero más resalta y estudios que resalta más en el sexo femenino. Y lo que vendría a ser en el ZUN y la ZUNA, es una relación de 1.5 a 1 en relación de hombre a mujer y en hemicrania continua es más común en el sexo femenino. En lo que vendría a ser el dolor, el tipo de dolor, en el de racimos se manifiesta como tipo de puñalada, la gravedad es aguda y el sitio más que todo donde se presenta es a nivel orbital y o temporal. Esto, por ejemplo, tanto en la hemicrania paroxística como el ZUN y la ZUNA y hemicrania continua comparten similitudes al manifestarse tanto en el dolor en el sitio órbito o temporal. Por eso se menciona como diagnóstico diferencial. La frecuencia de ataque típico de lo que vendría a ser en la cefalea de racimo es un día por medio de, o un día, o a ocho veces al día, a comparación de la hemicrania paroxística que es de 50 a 40 diarios. Estas se caracterizan por periodos cortos y frecuentes, a diferencia de lo que vendría a ser lo que es la cefalea en racimo. Hay que, ya, siguiente. Dentro del diagnóstico, el diagnóstico más que todo se va a explicar a la historia clínica, va a ser muy importante la letra exclusiva, mente es clínica basada en los antecedentes y algunos diagnósticos compatibles como vendría a ser la inyección conjuntival, el lagrimeo. En su forma típica, se les recuerda que este es inconfundible porque resaltan los síntomas autonómicos y su periodo, su duración puede ser de 50 a 180 minutos. Se sugiere que la obtención de neuroimágenes es muy importante en estos casos ya que puede ayudar a descartar una cefalea en racimo secundaria a alguna lesión craneal, como puede ser una malformación arteriovenosa, aneurismas de arterias intracraniales, Para el diagnóstico inicial de pacientes con sospecha de cefalea en racimo debemos incluir a aquellos con características típicas, sugerimos la obtención de imágenes neurológicas, como la resonancia magnética, que es altamente sensible y específica, realizada como sin contraste. También podemos tomar en cuenta lo que vendría a ser una tomografía computarizada sin contraste para excluir anomalías del cerebro y la glándula pituitaria. También tenemos que tener en consideración como una lesión traumática o un macroadenoma hipoficiario podría ser una causa secundaria de lo que vendría a ser una cefalea en racimo, ya que comparte la clínica. Siguiente. De acuerdo a la clasificación internacional de cefalea de trastornos de acuerdo a su tercera edición, los criterios de diagnóstico para la cefalea en racimo vamos a tener la cefalea en racimo, los criterios, otro tenemos cefalea en racimo episodica y la cefalea en racimo crónico, como se mencionó, vamos a tener tipos episodicos y crónicos. Los factores a tomar en cuenta en lo que vendría a ser una cefalea en racimo vamos a tener lo que vendría a ser cinco criterios, entre ellos el primero menciona que debe al menos tener cinco ataques que cumplen con los criterios B o D. Dentro del criterio B tenemos dolor orbitario o supraorbitario y o temporal, ya que con otras patologías adyacentes comparten esta sintomatología, como ya se mencionó anteriormente en el cuadro, muy severo que dura de 15 a 180 minutos sin tratamiento. Durante parte del curso del tiempo activo de la cefalea en racimo, los ataques pueden ser menos severos y o la duración más corta o más larga. Tenemos que tener en cuenta lo que vendría a ser el tiempo o la duración, ya que esto nos va a ayudar al diagnóstico. Dentro de lo que vendría a ser el factor C, tenemos cual que tiene que cumplir cualquiera de los siguientes factores o ambos, los cuales tenemos al menos uno de los siguientes síntomas o signos y si lateral al dolor de cabeza, que vendría a ser inyección conjuntival y o lagrimeo, congestión nasal o rinorrea, edema palpebral, sudoración facial y de la frente, miosis o tosis. También tenemos una sensación de inquietud o agitación que acompaña a estos pacientes. Y dentro de lo que vendría a ser el criterio D, tenemos los ataques, tienen una frecuencia entre uno cada dos días y ocho por día. Durante parte del curso temporal activo de la cefalea en racimos, los ataques pueden ser menos frecuentes. Y la E, que nos explique mejor otro diagnóstico, otra causa a lo que vendría a ser la cefalea en racimos, como un traumatismo, un macroadermnoma, hipogiciario. Dentro de lo que vendría a ser la cefalea en racimos episodica, los criterios de diagnóstico para la cefalea requieren los siguientes factores, que son dos. Uno, que son los ataques que cumplen los criterios de cefalea en racimos y ocurren en episodios, o sea, periodos o racimos, como se conoce. Y el criterio B, donde al menos dos periodos en racimos que duren de siete días a un año, estas cuando no se traten, no reciben ningún tratamiento ni profiláctico, y separados por periodos de remisión sin dolor de tres meses o más. Y dentro de lo que vendría a ser la cefalea en racimos crónicos, tenemos los criterios A y B, igualmente que en la cefalea en racimo episodico, que vendría a ser el criterio A, donde hay ataques que cumplen los criterios de cefalea en racimos, y B, ataque que ocurre sin un periodo de remisión, o con remisiones que duran menos de tres meses durante al menos un año. Siguiente. Dentro del tratamiento vamos a tener tres tipos de tratamiento. Uno que es el ataque agudo, que es el más común en los pacientes, vienen más a consultorio por este. Otro que es la cefalea en racimo crónico, y el otro que es el tratamiento profiláctico. El tratamiento de la cefalea en racimo se puede dividir en una terapia aguda, la cual más que todo su objetivo va a ser abortar los ataques. Esto de tratamiento va a ser más que todo individualizado, de acuerdo a cada paciente y cómo se presentan los síntomas. Y la terapia profiláctica va a ser destinada a prevenir ataques recurrentes durante el periodo de racimo. En el ataque agudo vamos a tener lo que vendría a ser el oxígeno al 100%, en 12 a 15 litros por minuto, produce a menudo el alivio en el plazo de 15 minutos. Lo que también tenemos es el sumatripan, que se utiliza en una inyección subcutánea de 6 miligramos, o en aerosol nasal de 20 miligramos, así como el solmilitán, aerosol nasal de 5 miligramos. Dentro de lo que vendría a ser un profiláctico, el que se recomienda es el verapamilo o pregnizona, pero el que más ha manifestado resultados óptimos es el verapamilo, en dosis hasta 960 miligramos diarios, con monitorización cuidadosa, y del electrocardiograma es muy eficaz en la cefalea en racimo. En la pregnizona, más que todo, la dosis va a ser de 50 miligramos diarios por 3 días, y luego hay que reducir rápidamente a una dosis, por lo menos de 25 miligramos, y tener cuidado con los efectos contralaterales, este más que todo va a ser para prevenir ataques. En el caso de lo que vendría a ser la cefalea crónica, también va a ser muy importante el verapamilo, y lo que vendría a ser el carbonato de litio, a 250 miligramos dos o tres veces al día la dosis, y es desajustada para mantener un nivel sanguíneo de 0,5 a 1,2 milimoles por litro. Siguiente. Dentro de lo que vendría a ser la hemicranial paroxística, que es una de las del diagnóstico diferencial, tenemos la indometasina, que es de 25 miligramos tres veces al día, aumentando a 75 miligramos tres veces al día por dos semanas, de acuerdo a la progresión de la cefalea, y el topiramato, que es de elección razonable en esta como segunda línea, de lo que vendría a ser la hemicranial paroxística. El pronóstico de esta enfermedad es más que todo, es más prominente de las cefaleas autonómicas del trigémino, se manifiesta más, es la que más resalta en estas cefaleas, se reconoce que es tan cruel que en algunos pacientes intentan suicidarse por el grado del dolor que manifiesta el paciente, si la enfermedad no se diagnostica o no se trata con éxito, los datos limitados sugieren que la cefalea en racismo es una enfermedad de por vida y aunque la proporción de pacientes que experimentan ataques de cefalea en racismo disminuye gradualmente con la edad la presencia de esta enfermedad y tener mucho cuidado con lo que vendría a ser una cefalea secundaria, alguna lesión, por lo que es muy importante el diagnóstico por imágenes para descartar cefalea en racismo secundaria. Siguiente. Bueno, para finalizar hablaremos de las otras cefaleas primarias. Siguiente. Bien, estas se agrupan en cuatro categorías según lo que es la clasificación internacional de trastornos del dolor de la cabeza en las cuales van a ser las cefaleas asociadas con el esfuerzo físico que incluye lo que es la cefalea toxígena primaria, la cefalea primaria por ejercicio, la cefalea primaria asociada a la actividad sexual y la cefalea en trueno primario. El segundo grupo van a ser lo que son las cefaleas atribuidas a estímulos físicos directos que van a incluir a lo que son la cefalea por crío estímulo y la cefalea por presión externa. El tercer grupo serían las cefaleas epicraniales que van a tener a lo que son la cefalea punzante primaria y la cefalea numular. Y el cuarto vendrían a ser los trastornos diversos de la cefalea que va a incluir a lo que es la cefalea ípnica y lo que es la cefalea diaria persistente de novo. Siguiente. Hablaremos un poco de cada una. Primeramente, la cefalea atusígena primaria es un dolor de cabeza precipitado por toser o por esfuerzo físico, pero no por ejercicio prolongado. En todas estas cefaleas, obviamente, tienen causas secundarias y para hacer el diagnóstico se debe descartar, obviamente, para hacer el diagnóstico primario, se debe hacer el descarte de una lesión estructural, una causa secundaria, y para ello se considera lo que es la resonancia magnética como el estudio de preferencia. La etiología de la cefalea atusígena primaria es mayormente la mitad, a los dos tercios de los casos, y los demás son secundarios, donde la lesión más frecuente es la malformación de chari de tipo 1, que esta consiste esencialmente en una agrupación de... Consiste en lo que vendría a ser la agrupación de estructuras en la fosa posterior, como lo que es el cerebelo, la protuberancia y el vulvo requirio, que tienden a desplazarse caudalmente a través de lo que es el agujero occipital por el aumento de la presión, generando dolor. Bueno, la epidemiología tiene una prevalencia de 1%, es más frecuente en personas de 40 años, y su rango es entre 44 a 81 años de edad, y es más frecuente en mujeres. La fisiopatología en la causa secundaria es bastante fácil de explicar, mientras que en la causa primaria es poco conocida y solo se planteó lo que es la hipótesis de que la tos induce aumentos repentinos de lo que es la presión intraabdominal e intratorácica, que se transmite a través de lo que es el sistema venoso y de lo que es los senos venosos intracraniales, provocando la activación de los nociceptivos intradurales y perivasculares neuronales. Para cumplirse esta hipótesis, debería haber otros factores contribuyentes, como sería una hipersensibilidad de algunos receptores o sensibilidad a la presión. Bueno, los criterios diagnósticos van a ser al menos dos episodios de cefalea que tengan las siguientes características. Que sea provocado o ocurra solo en asociación con la tos o algún esfuerzo que genere maniobra de valsalva, que sea de aparición repentina y que dure entre un segundo y puede durar hasta dos horas. Otras características clínicas también serían que el dolor es usualmente de moderado intenso y tiene generalmente una distribución bilateral. Y también tiene factores desencadenantes, como lo que es la tos, estornudos, sonarse la nariz, reír, llorar, cantar, levantar objetos, el esfuerzo defecatorio y agacharse. Porque, claro, estas maniobras generan maniobra de valsalva. Bueno, el tratamiento se considera que el pronóstico de recuperación espontáneo es limitado y el tratamiento agudo no es práctico, pero se ha visto útil lo que es el tratamiento preventivo con lo que es la indometasina, de 25 a 150 miligramos al día, aunque aún no hay un consenso del tiempo de duración que debemos dar este tratamiento. Y en el caso de los pacientes que consumen yecas, se recomienda dejarlos o cambiar de terapia, por ejemplo, aras, porque en algunos casos esto es suficiente, ya que disminuiría o básicamente frenaría totalmente la tos del paciente. Siguiente. Con respecto a la cefalea primaria por el ejercicio, también conocida como cefalea primaria por esfuerzo, es un dolor de cabeza precipitado por cualquier forma de ejercicio en ausencia de un trastorno intracranial. La epidemiología, este tipo es típica en jóvenes, entre rango entre los 10 a 48 años, tiene una prevalencia entre las cefaleas primarias de 1 a 26%, es muy variable según la población de estudio, es primaria y mayormente en varones. La mayoría de los casos ocurren en pacientes que tienen antecedente personal o familiar de migraña y más del 80% de los pacientes que consultan tienen etiología primaria. Se considera que la etiología primaria de esta cefalea benigna por ejercicio está relacionada con lo que es la vasodilatación cerebral, tanto de naturaleza extracranial como intracranial. Y bueno, los criterios diagnósticos se consideran al menos dos episodios de cefalea que cumplan con ser provocadas o ocurrir solo durante o después del ejercicio físico intenso y dura menos de 48 horas. Y claramente en todas estas cefaleas se tiene que considerar que no exista otra causa, otro origen, otro diagnóstico que pueda explicar mejor la patología del paciente. Entonces, ¿cómo es esta cefalea? Esta generalmente ocurre en el pico del ejercicio, aproximadamente a los 30 minutos de iniciar el ejercicio y puede desaparecer cuando cesa la actividad física, aunque puede durar hasta dos días en algunos pacientes. Esta es dolorosa, palpitante o punzante y tiene muchas características de la migraña como lo que son náuseas, vómitos, lo que es la fotofobia o fonofobia. Es bilateral en el 60% de los casos y puede ser unilateral. El tratamiento es profiláctico preventivo. En los casos no incapacitantes o con baja frecuencia de ejercicio, la primera recomendación y que es a veces la única, va a ser que el paciente cese el ejercicio o lo haga con moderación. El tratamiento farmacológico se considera como los medicamentos preventivos contra la migraña, como lo que son los beta-bloqueadores, a las dosis habituales de lo que es la parantimigraña. Y otro sería, por ejemplo, la indometasina, que la dosis va a ser también de 25 a 150 miligramos por día y en estos pacientes se puede necesitar dosis más altas. Y no existe un consenso tampoco sobre la duración de este tratamiento. Pero la cefalea primaria por el esfuerzo físico suele ser un problema clínico transitorio. Por lo tanto, se recomienda, los autores de uno de los artículos recomiendan que podamos suspender el tratamiento preventivo después de seis semanas para verificar si hay una reaparición de la cefalea o si no cesará el tratamiento. Siguiente. Con respecto a la cefalea primaria asociada a la actividad sexual, esta entidad describe lo que es el dolor de cabeza precipitado por la actividad sexual, que generalmente comienza como un dolor bilateral sordo a medida que aumenta la excitación sexual y se vuelve intenso repentinamente en el orgasmo. Y debe, y bueno, este debe ser en ausencia de cualquier otro trastorno intracranial. Si epidemiología, tanto la prevalencia como incidencia siguen sin estar claros, pero se ha visto que dentro de estos pacientes tienen una prevalencia de por vida en el 1%. Ocurre típicamente en personas jóvenes de mediana edad en promedio los 40 años, y es más común en varones. Se desconoce la fisiopatología, aunque se ha propuesto a los cambios hemodinámicos repentinos como la explicación. Los criterios diagnósticos vendrían a ser al menos dos episodios del dolor de cabeza y o cuello, que cumplan con lo que vendrían a ser los criterios de la B a la D, que son ser provocados y que ocurra solo durante la actividad sexual. Otro, que tenga cualquiera de estos aspectos, o ambos, que sería el aumento de la intensidad al aumentar la excitación sexual o la intensidad explosiva abrupta justo antes o con el orgasmo. Y la D, que vendría a ser la duración de un minuto a 24 horas con intensidad severa y o hasta 72 horas con intensidad leve. Y bueno, las características clínicas, como podemos ver, son variables y esto es porque antes se consideraban variantes dentro de esta misma cefalea y actualmente solo se considera como una entidad única con una clínica muy variable. El tratamiento es idéntico a la cefalea por esfuerzo prolongado, pero hay que tener en cuenta que los pacientes pueden tomar indometasina o algún triptano 30 minutos antes de la actividad sexual. O bueno, si van a ser periodos más prolongados, podemos considerar lo que son los beta bloqueantes. Siguiente. Bien, con respecto a la cefalea entronovenigna o primaria, esta se trata de un dolor de cabeza de alta intensidad de inicio súbito que imita al que se observa en los casos de aneurisma cerebral roto en ausencia de patología intracranial. Básicamente es un dolor fuerte e intenso. La epidemiología, esta es más frecuente entre los 20 a 50 años y es mayor a mujeres. Esta es una emergencia médica que requiere una evaluación urgente, ya que con frecuencia se asocia a causas secundarias. En el diagnóstico diferencial debemos incluir trastornos vasculares intracraniales en particular lo que son las hemorragias superagnoideas, también lo que vendrían a ser la hemorragia intracranial, trombosis venosa cerebral, malformaciones vasculares, norrotas, una disección arterial intracranial o extracranial, inclusive los feocromocitamos. Bueno, por definición, lo que vendría a ser la cefalea entronovenigna primaria no presenta síntomas ni signos focales y en los estudios de neuroimagen y las pruebas cerebroespinal deben ser normales. La fisiopatología no es clara, pero se ha propuesto como explicación la hipersensibilidad de lo que es el sistema autónomo cerebral. Bueno, en los criterios diagnósticos se va a tener lo que es un dolor de cabeza severo que cumple con tener un inicio brusco alcanzando la máxima intensidad en menos de un minuto y dura cinco minutos. Otras características serían que esta cefalea puede ser difusa y presentarse de forma aislada, puede ir acompañada de síntomas adicionales como náuseas y vómitos y se ha visto que dos tercios de los pacientes se repite durante dos semanas, mientras que en los restantes puede durar años. Y bueno, los pacientes lo describen típicamente como un evento relevante diferente a los otros dolores de cabeza. El tratamiento, estos pacientes no responden bien a los analgésicos típicos del dolor de cabeza y no existe un tratamiento establecido. Pero se ha demostrado que el mimodipino previene nuevos ataques de esta cefalea en la mayoría de los pacientes y se recomienda dar durante dos o tres meses para prevenir recurrencias. Y también es importante evitar lo que son los vasoconstrictores como el triptanes. Siguiente. Respecto a la cefalea por criostímulo, esta se desencadena por la exposición de la cabeza desprotegida a un ambiente frío, como sumergirse en agua fría o recibir crioterapia. Esta puede desencadenarse al pasar materiales... Bueno, también puede desencadenarse al pasar materiales fríos, sólidos, líquidos o gaseosos sobre lo que es el paladar y la faringe posterior. Esta tiene una prevalencia de 7,6% y es más común en personas que padecen migraña. Bueno, esta cefalea se caracteriza porque comienza segundos después del estímulo y dura después segundos o hasta minutos en algunos pacientes. Se localiza comúnmente en áreas frontales o temporales y con frecuencias bilateral. Y para el diagnóstico debe haber al menos dos episodios de este dolor provocado por un estímulo frío y que no haya otro diagnóstico que pueda explicar mejor el evento del paciente. La fisiopatología tampoco se comprende completamente. Teóricamente, teóricamente, un estímulo frío puede actuar como un disparador del trigémino que es seguido por una posible vasoconstricción refleja. Esta cefalea no requiere un tratamiento específico aparte de evitar los desencadenantes. Siguiente. Bueno, con respecto a la cefalea por presión externa, este dolor de cabeza es causado por la compresión o tracción sostenida de los tejidos blandos pericraniales sin dañar el cuero cabelludo. Es más frecuente en pacientes que tienen migraña y más habitual en mujeres. Los mecanismos fisiopatológicos tampoco son claros y se ha sugerido que la cefalea se desencadena por la compresión de las terminaciones nerviosas o ramas de los nervios trigéminos y occipital. Los criterios diagnósticos van a variar según sea por compresión externa o por tracción externa. En caso de la cefalea por compresión externa requiere al menos dos episodios de cefalea que cumplan los criterios de la B a la D que vendría a ser que aparece o ocurre dentro de una hora durante la compresión externa sostenida de la frente o el cuero cabelludo. Que el dolor sea máximo en el sitio de compresión externa y que se resuelva en una hora después de que se alivie la compresión externa. En lo que es la cefalea por tracción externa varía en el punto B que en este caso es provocado ocurre solo durante la tracción externa sostenida en el cuero cabelludo. Los demás puntos son básicamente los mismos solo que cambian desde compresión externa por tracción externa. Otras características clínicas serían que es una cefalea de intensidad moderada y constante no pulsatil y a menudo se extiende a otras áreas de la cabeza. También es necesario eliminar también que se caracteriza porque es necesario eliminar la presión o tracción externa para aliviar el dolor de cabeza y la duración del dolor varía según la gravedad y la duración de la presión o tracción externa. Los factores causales en el caso de la cefalea por presión sería el uso de bandas alrededor de la cabeza principalmente lo que son las gafas para nadar sombreros ajustados o cascos. Bueno, y el tratamiento es también básicamente recomendar al paciente que elimine estos estímulos que le provocan el dolor. Siguiente. Con respecto a la cefalea punzante primaria también denominada cefalea en picayelo o oftalmodinia periódica esta consiste en punzadas transitorias y localizadas de cefalea que ocurre espontáneamente en ausencia de alguna enfermedad orgánica. Esta tiene una prevalencia también muy variable según distintas bibliografías entre 1 a 35%. Es más frecuente en migrañosos aproximadamente 40% de los cuales las punzadas tienen a localizarse en el sitio habitual habitualmente afectado por lo que es la migraña y también es más frecuente en los pacientes con cefalea en racimos aproximadamente en un 30%. Es más frecuente en mujeres y suele aparecer después de la adolescencia. Tampoco se comprende la fisiopatología pero el cuadro clínico sugiere una hiper excitabilidad del nervio trigémino. Los criterios diagnósticos consisten en un dolor de cabeza que se presenta espontáneamente como una única punzada o una serie de punzadas que cumplen con que cada punzada dura unos segundos y que las punzadas se repiten con frecuencia irregular de una a muchas por día. Otras características serían que bueno y otro criterio adicional es la ausencia de los síntomas autonómicos craniales. Otras características son que dura de 1 a 2 segundos y rara vez hasta 10 segundos siendo una de las cefaleas más cortas por no decirla más corta. Estos dolores ocurren en cualquier parte de la cabeza y en el 70% de los casos involucran lo que es la región extra trigeminales. También el dolor puede moverse de un área a otra ya sea en lo que es el mismo micráneo o en el opuesto. Y bueno además de estos episodios no son provocados por estímulos como lo que es comer o hablar. Esta es una cefalea benigna y no requiere un tratamiento farmacológico. En los pacientes que tienen ataques frecuentes la indometicina se considera medicamento de elección. Con respecto a la cefalea numular o también conocido como dolor de cabeza en forma de moneda es el dolor en una pequeña área circunscrita del cuero cabelludo en ausencia de cualquier lesión estructural subyacente. Se describe una incidencia de 6,4 por 100.000 personas por año es más común en mujeres y la edad media de aparición es 45 años. En un 50% de los pacientes se ha descrito un diagnóstico de cefalea preexistente siendo la migraña la más común. El mecanismo fisioportológico tampoco es claro. Según los criterios diagnósticos debe ser un dolor de cabeza continuo o intermitente que cumple con el criterio B que tiene estas cuatro características que vendría a ser contorneado agudo de tamaño y forma fijo es redondo o elíptico y es de 1 a 6 centímetros de diámetro. Otras características es que tiene una intensidad leve a moderada superpuesta al dolor continuo del paciente puede parecer un dolor lancinante el dolor permanece local y bien circunscrito y nunca se irradia la zona afectada también puede sufrir disfunción sensorial como lo que es alodinia parestesias o hiperestesias el diagnóstico diferencial incluye lo que son los dolores de cabeza secundaria o lesiones estructurales subyacentes como podrían ser lesiones de huesos craneales también puede ser causado por cáncer metastásico mieloma múltiple enfermedad de Paget o osteomelitis y con respeto a las cefaleas primarias consideraremos como diagnóstico diferencial de la cefalea punzante primaria como tratamiento se ha visto que el 60% de los pacientes responden a lo que son los analgésicos y a INES cuando la cefalea es más severa o refractaria o continua daremos como tratamiento preventivo gabapentina o los antidepresivos tricíclicos y bueno hay más opciones como la indometasina o los estímulos nerviosos eléctricos transcutáneos ya que la cefalea anumular a menudo se vuelve refractaria con respecto a la cefalea ípnica esta se caracteriza por ataques de dolor de cabeza recurrentes que se desarrollan solo durante el sueño esta es más frecuente en mujeres y su inicio frecuente es después de los 50 años teniendo como medio a los 60 años el mecanismo de esta cefalea es muy especulativo se ha planteado que es el resultado de una disfunción dentro del núcleo supraquiasmático del hipotálamo otro mecanismo potencial es la disminución de la secreción nocturna de melatonina y se ha visto que la mayoría de los pacientes tienen los ataques surgen estos ataques surgen en lo que vendría a ser la etapa del sueño no REM principalmente en la N2 los criterios diagnósticos serían que va a tener ataque de cefalea recurrente que cumple con los criterios de la B a la E siendo la B el desarrollo que se desarrolla solo durante el sueño y O se provoca al despertar ocurre ocurre 10 días al mes durante más de 3 meses el dolor dura desde 15 minutos hasta 4 horas después de despertar y no presenta síntomas autonómicos craneales estos pacientes cuando se despiertan con el dolor no regresan a descansar sino muestran una actividad bueno continúan sus actividades normales del día la cefalea suele ser de intensidad leve a moderada dura de 15 minutos hasta 4 horas después del despertar y puede prolongarse hasta 10 horas y es bilateral en los 2 tercios de los pacientes no hay ensayos controlados para definir un tratamiento pero las principales opciones incluyen lo que es la cafeína el litio la indometasina y lo que es la melatonina siguiente y para finalizar tenemos la cefalea diaria persistente de novo esta es diaria incesante desde el momento del inicio dentro de los 24 horas como máximo y generalmente en personas sin antecedentes de dolor de cabeza esta presenta dos subformas la autolimitada que típicamente se resuelve dentro de varios meses sin terapia y la refractaria que es resistente a regímenes de tratamiento agresivo esta cefalea es más frecuente mujeres y afecta a niños con más frecuencia que adultos este generalmente comienza en la segunda a tercera década en mujeres y en la quinta década en varones se desconoce el mecanismo patológico exacto pero también hay muchas etiologías propuestas por ejemplo tras una infección viral o un evento estresante como una cirugía porque este es un antecedente bastante frecuente bueno medianamente frecuente como en la mitad de los casos y también se ha propuesto una inflamación persistente del sistema nervioso central secundario a la activación glial y al aumento de los niveles del factor de necrosis tumoral alfa en el líquido cefalorraquí los criterios diagnósticos consisten en una cefalea persistente que cumple con los criterios B y C que estos vendrían a ser un comienzo distinto y claramente recordado con dolor que se vuelve continuo e incesante en 24 horas básicamente los pacientes pueden señalar la fecha exacta en que comienza este dolor y bueno y la C que esta se presenta durante más de tres meses otras características clínicas son una intensidad leve a severa con localización variable del dolor y puede tener características migrañosas como náuseas vómitos fotofobia y fonofobia en la actualidad no se puede sugerir una estrategia de tratamiento específica basado en evidencia clínica incluso se ha considerado usar tratamientos agresivos en muchos pacientes pero estos no mejoran y se vuelven refractarios siguiente bueno con esto hemos finalizado es nuestra bibliografía gracias este chicos está bien buena la exposición es bastante este lo que quería preguntar lesiones a todos los chicos que han expuesto es el balotario de preguntas lo tienen o recién lo van a hacer ya lo tenemos doctor ya antes de que lo muestres el balotario de preguntas vamos a hacer algunas atingencias en el cual este dentro de las cefaleas las secundarias no las las secundarias bueno son debido a alguna patología intracerebrina pero dentro de las cefaleas secundarias tienes este algunas que son importantes como la cefalea del nervio o de arno bueno eso para que sepan nomás este cuando hacemos la palpación en lo que es la cabeza y hay un dolor intenso de la palpación entonces estamos indicando que los puntos de arno son positivos y si son positivos podemos diagnosticar una cefalea de arno haciéndole lo que se llama ponerle una anestesia en esos donde esos puntos dolorosos y si resuelve la cefalea es una cefalea de arno no hay que confundir la cefalea de arno como una cefalea primaria la cefalea de arno es una cefalea secundaria a veces en el examen neurológico de las cefaleas primarias las cefaleas primarias o sea no hay ningún signo neurológico diagnóstico se hace neta medio por la historia pero a veces vemos examinamos al paciente y le ponemos puntos de arno positivos si con los puntos de arno positivos estamos refiriendo que podría ser una cefalea de arno lo cual no es una cefalea tensional ni una primaria que tener cuidado con esos chicos una cefalea de arno le hace otra entidad o cefalea seguida de otras causas también cefaleas o dolor de nervios de nervio facial o dolor de trigémino que están considerados como cefaleas secundarias eso no lo estamos tocando cefaleas primarias dentro de las cefaleas primarias la más importante la y la tensional la migraña creo que debemos saber al cien por ciento todo cómo se diagnostica el ahora ahora la cefalea y los síntomas después de la cefalea eso es importante conocer los tratamientos abortivos y los tratamientos preventivos depende de la clasificación podemos utilizar los tratamientos preventivos y aparte también conocer la cefalea en clúster conocer la cefalea trigémino autonómica las que no son frecuentes pero debemos conocer la cefalea en mi cranea también me parece una buena exposición chicos este pasemos a las preguntas cuántas preguntas han hecho del banco de preguntas o algo alguien tiene una pregunta ustedes aparte para para indicarles algún comentario tal vez chicos de la clase ya preguntas por favor a ver pongan las preguntas ya tenemos 11 preguntas 11 de 42 años casada y con dos niños en edad escolar consulta a su médico de familia por un fuerte dolor de cabeza de unos 7 días de evolución Mujer de 42 años casada y con 2 niños en edad escolar consulta a su médico de familia por un fuerte dolor de cabeza de unos 7 días de evolución aunque ya hace más de un año que viene teniendo episodios similares en los dos últimos meses que se han agravado notablemente el dolor es como un peso que comienza en la zona occipital se extiende a ambas regiones temporales y apenas se alivia tomando pastillas de 650 miligramos de paracetamol por lo que le solicitan una tomografía y está convencida de que algo tiene que tener en la cabeza ¿cuál de las siguientes es la causa más plausible de su cefalea? ya pon las respuestas no solamente se le va a joder ya ya pero la respuesta me imagino que es la tensional la D o no sí doctor sí doctor la D tipo ya muy bien de acuerdo a las características clínicas de cefalea tensional mal que la correcta a mí me encanta tomando el examen creo a ver de cuál es la zona que más marca no pulsate no es pulsate literal ya todas la marca sí doctor luego ¿cuál es la causa más frecuente de cefaleas? oye pura tensional la han puesto tensional ponla son criterios de cefalea tensional episodica excepto que construyen los medios así ¿qué criterio hay para acá? B y D la E sí doctor ¿qué es lo que se va a hacer? ¿qué es lo que se va a hacer? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, ¿qué más preguntas hay? ¿Cuáles son los principales diagnósticos de la lea racismo? ¿Son preguntas para llenar? ¿Qué más preguntas son para llenar, doctor? ¿Esta de diagnóstico diferencial? ¿Eso qué quieren que les pregunte? No, doctor. No, ¿qué es la opción múltiple? ¿Qué es la opción múltiple? ¿Qué más preguntas? ¿Qué más preguntas? Ya. No, doctor. No hay ninguna pregunta. No, doctor. Que llamen la asistencia, por favor. Está bien. Está bien, doctor. Ahorita, para terminar la clase y... Adelante, adelante. Llama la asistencia, por favor. Aguayo González. Aguilar Tamayo. Presente, Mari. Aguayo, presente. Aguilar Tamayo. Aguirre Vaca. Al Pérez Vela. Presente, Mari Luz. Aguilar Cusigualpa. Presente, Mari. Aguilar Rientos Quispe. Presente, Mari. Buenas noches. Buenas noches, Reltrán Salazar. Bolívar Silva. Presente, Mari. Buenas noches. Buenas noches, Cala Cáceres. Presente, Mari. Buenas noches. Buenas noches, Carvajal Taco. Presente, Mari. Buenas noches. Buenas noches, Cuapro. Presente, Mari. Buenas noches. Buenas noches, Ceballos Condori. Buenas noches, presente. Chaco Mordoñez. Presente. Chaco Granero. Presente, Mari. Buenas noches. Buenas noches, Chaco Sánchez. Presente, Mari. Condor y Saavedra Presente, Mari Obarrubias Villafuerte Obarrubias Díaz Flores Presente, Mari Parfamo Mani Astli Presente Ok Parfamo Mani Tante Franco Puyo Leila Presente, Mari Guzmán Delgado Jaron Hualpalo Benjamin Presente, Mari Ok Coman Pelaisa Evelyn Presente, Mari Ok Coman Suñiga Heidi Presente, Mari Ok Jaramillo Castro Monterroso Díaz Monterroso Morales Flores Naula Corimanya Presente, Mari Ok Oro Escolar Ortiz Tapia Presente, Mari Paliz